¡Hey que onda amigos! ¿Cómo están? Soy Neto Laneta. ¡Comenzamos! Amigos, sean bienvenidos a una nueva video reacción nostálgica, gente. ¡Nostálgica! Así es, nostálgica. ¿Dónde vas a querer regresar a esos años antiguos? A esos años donde uno aún era feliz y no lo sabía. Donde eras niño y querías ser adulto, pero ya una vez que fuiste adulto, ya después decidiste no ser adulto y mejor decidiste ser niño y... ¿Qué estoy diciendo? ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Así es, gente. Hoy vamos a estar reaccionando al YouTube Rewind 2013. Hace unos meses hice el YouTube Rewind 2012, la reacción, pero lo eliminé, la verdad. La verdad, sí lloré en ese video, la verdad. Lloré bastante y... ¡Es que la nostalgia, amigos! ¡La nostalgia entra aquí, güey! ¡Entra aquí en este pecho, güey! ¡No más! ¡Ay, güey! Extraño esos años cuando uno se perturbaba viendo videos de terror de mensajes subliminales en las canciones. Esos videos eran únicos, gente. No sé si nunca lo vieron, pero aquí te voy a dejar el video que a mí me perturbó de un mensaje subliminal de una canción. No sé si lo llegaste a ver, pero esa canción a mí me perturbó por varios días, la verdad. Pero bueno, nosotros no venimos a hablar de videos de terror. Nosotros venimos a reaccionar al YouTube Rewind 2012, estrenado en el 2012. No, corte, corte, corte. No. ¡Eres un grandísimo estúpido! Y sí, gente. Nosotros venimos a reaccionar al YouTube Rewind 2013, estrenado en el 2013, en diciembre. ¡CUT! Así que, ah, veremos qué sucede. ¡Ay! Tantos años han pasado, gente. La verdad han pasado muchos años que ya ni me acuerdo que se volvió tendencia en ese año, en aquel año. Y les aviso que esta no va a ser una reacción donde solamente van a ver mi cara, sino que les voy a estar relatando, pues, cosas de mi vida cuando estaban esas cosas en tendencia. No sé si me entienden, pero ya lo verán. Bueno, empezamos con esta reacción. Perdonen por los ladridos, es que los perros no se callan. Nunca se callan, la verdad. ¿Está por el momento? Está muy bonito, está bonito, está bonito. Miren el paisaje. ¡Qué hermoso paisaje! Me recuerda a Fortnite. No sé por qué, pero en esos años ni siquiera existía ese juego, yo creo. En otras noticias, YouTube Rewind 2013 predijo el Fortnite. Así es, gente. El YouTube Rewind 2013 ha produ... Continuamos. ¡Ay, no mames, gente! Las moscaras de caballos. Güey, no más. Ese reto... No me acuerdo ni cómo me enteré de ese reto, pero de la nada empecé a ver a youtubers. Algunos, se podría decir algunos. Utilizando esa cabeza de caballo y yo me quedaba viendo. ¿Qué pedo? ¿Por qué utilizan esas cosas? ¿Qué? Pero lo utilizaban de una forma... Algo chistosa, se podría decir. Algunas sí me daban miedo. O sea, había videos donde daban miedo eso. Pero de la nada se volvió viral. Ahora todos tenían una cabeza de caballo, gente. ¡Oh! Esa canción, ¿cómo la pasaban en telehit? Yo veía telehit, gente. ¡Oh! Wrecking Ball. Cuando Miley Cyrus... Cyrus. Habla bien, idiota. Cuando Miley Cyrus... Estrenó su canción de Wrecking Ball y todos quedaron impactados con su nuevo cambio. Se había cortado el pelo y apareció desnuda. ¿Qué tiempos, gente? Yo no conocía a Miley Cyrus hasta que, pues como les decía, yo veía telehit. Un día apareció esa canción en el programa. Y la verdad me quedé impactado. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué ponen...? Después me di cuenta que era Miley Cyrus la actriz que interpretó a Hannah Montana en Disney Channel. En el Hannah Montana sí la conocía. Y yo me quedé... ¿Qué pedo? ¿A poco es ella? No puede ser ella. ¿Qué pedo? Y ya es la actriz que interpretó a Hannah Montana en Hannah Montana. Y sí, gente. Literal. Era Miley Cyrus la actriz que había interpretado a Hannah Montana en la serie de Hannah Montana. E igual con ese video. We Can Stop. Algo así se llama el video. Donde también es de Miley Cyrus. Obviamente dos videos famosos de ella que se volvieron virales. Yo creo que en el 2013. Porque si está aquí en el YouTube Rewind 2013. Es porque se volvieron virales en el 2013. Se me fue el aire. ¡No mames, gente! Oigan. Esa era la tipa de... ¿Por qué estoy impactado si yo ya vi este video hace... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... ¡Hace 8 años, gente! No me acordaba que aparecía ahí la morra que se volvió viral por un video de Justin... Bueno, cantando una canción de Justin Bieber. Que si me acuerdo muy bien se llama Boyfriend. La verdad era un video que perturbaba. Y esa morra se volvió viral por aquel video, wey. Es más, yo también quiero ser viral. Señor productor, póngame esa rolita. Ok, espero que este video me haga viral. Háganlo viral, gente. ¡Oh! ¡Aplausos! De Lady Gaga. Sí. No tengo... Ninguna adécdota, así que no la voy a contar. ¡Uh! ¡Fox, amigos! No me acordaba de esa canción. Me acuerdo que esa canción a cada rato la ponían en la secundaria porque yo en el 2013 apenas iba en primero de secundaria. Había entrado apenas en la secundaria, gente. En ese año había entrado a la secundaria en primero de secundaria. ¡Qué recuerdos, gente! Y estaba viral esa canción. Un amigo llamado Carlos Jair tenía esa canción y a cada rato la ponía. Y la verdad me acuerdo mucho que en el salón se volvió viral por cómo cantaban. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Ok, ya sigamos. ¡Oh! Los que hacen videos donde niños reaccionan. ¡Tototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot ¡Mamis, güey! ¡Ay, la pobre! ¡El Harlem Shake, güey! ¡Qué tiempos, qué tiempos! ¡Qué gran shalen, la verdad! ¡Qué gran shalen! Me acuerdo que yo lo hice con mis amigos en la secundaria porque, como les digo, apenas iba en primero de secundaria, güey. Estaba saliendo de la primaria y a la secundaria directo. Ese video lo subieron a YouTube, pero la verdad no sé si exista y si existe todavía, si está aún en YouTube, lo buscaré y se los pondré aquí mismo. Y si no se los pongo es porque ya no existe el video, obviamente. Ya desapareció. Vaya, qué recuerdos, gente, qué recuerdos, la verdad. Oigan, ¿a poco en ese año también fue el grito de la cabra? Apenas me estoy dando cuenta que había una cabra gritando. Güey, este cantante, es este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta de la lengua, gente. Lo tengo en la punta de la lengua. Que hizo una canción donde tenía como que una chamarra así. Bueno, no chamarra, sino que era como un suéter. Bueno, no suéter, era como... Era algo que le cubría todo y era... Se veía que era muy caliente y... Nomás. Y empezaba así como... Mejor te pongo el video. Oh, Smosh, gente. Smosh. I love Smosh. Ay, lamentablemente desde que se salió Anthony. Si no me equivoco, se llamaba Anthony. Es que ya no los veo desde hace años. Ya no fue lo mismo. Bueno, además porque hubo como que una polémica ahí entre ese canal. Porque según los había comprado una empresa. Y esa empresa los manejaba. O sea, era como Badabun. Que manejaba a sus influencers. De una forma exagerada. O sea, no los dejaba ni descansar. Literal, gente, literal. Me gustaba mucho su contenido. Y aparte porque había otro canal. Había otro canal en Latinoamérica que resubía su contenido. Pero doblado al español. O sea, era... Era genial, gente. Era genial. Oigan, ¿creen que algún día aparezca en el YouTube Rewind? Sueños que nunca se cumplirán, gente. Sueños que nunca se cumplirán. Ok, creo que aquí ya no hay muchas tendencias. Y si las hay, pues ya no me acuerdo de ellas. Ok, se acabó, gente. Qué recuerdos. Uf. Uh, PewDiePie, wey. Ay, yo quisiera ser como PewDiePie en un futuro. Sueños que nunca se cumplirán, gente. No, literal. No se va a cumplir. No más, wey. Draw My Life. Eso, eso es una referencia al Draw My Life. De veras, yo también debería hacer mi Draw My Life. Aunque ya pasó de moda, gente. ¿Ustedes quieren ver mi Draw My Life? Lo haría con gusto. Eh, con el Draw My Life conocí a muchos, muchos youtubers, gente. Muchos youtubers de habla hispana. Y bueno, gente. Espero les haya gustado esta reacción y mis anécdotas de lo que estaba haciendo en aquellos años. Cómo, 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 cómo sentí la viralización de esos memes, de esos retos. Próximamente les traigo el YouTube Rewind 2014, la reacción con mis anécdotas. Espero lo disfruten. Espero les haya agradado esto. Y regálame un like para poder aparecer en el YouTube Rewind 2021 en este año. Sueños que nunca se cumplirán, gente. Nos vemos hasta la próxima. Uh. ¡Gracias!